Si las carcajadas son compartidas, es porque llegó el viernes, junto a... Ellos son Gigi Martin y Mauricio Flores. ¡Ya llegaron los palientes! Hubiera sabido que te iba a llamar en el pila, güey, antes de ir empujado. Jazz y Renata. Regimos solo anécdotas nuevas. Yo jamás te dije que te vestías mal. Te ponía cosas anchas. ¿Se vestía mal? Se vestía mal. Iván Arena. Oye, vos de bebé estás... En la tele. Podemos hablar PH. Especial Humor. Este viernes a las 10 y media de la noche.